Hola chicos y chicas como están aquí estamos con un nuevo gameplay y aquí estamos con el con el injustice gods among us y les comento que mañana ya es el directo del nack 2 y que lo podemos disfrutar a pesar que ya es el final exactamente así que vamos a empezar con las batallas y que lo puedan disfrutar y como verán como ya había dicho en los vídeos anteriores vamos a tratar a la personaje que ya estaba planeando traer y es y nada menos que raven por supuesto y pensar que no le iba a traer pero ya dije era mejor traerla así que vamos a empezar y no olviden como siempre que la descripción dejaré las redes sociales el twitter mi dos cuentas de instagram el facebook y la página oficial y también sus míticos y legendarios likes ya que así pueden compartir con sus amigos y también para más contenido y listo y empieza el combate bien como que siempre hay que ver los ataques y por dónde atacar qué silencio si yo digo es que claro si hay un silencio es porque estamos bien concentrados en la batalla y el raven gana el combate bien y vamos con el segundo quién será wow gatúbela eso sí es una sorpresa asuntos aunque entonces los asuntos serán los míos la oscuridad yo soy la oscuridad aportarse y justamente se acaba de despertar no puedes ganar no puedes ganar creo que es mejor ah no 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 espérate espérate claro que la oscuridad te lleve bueno no puedo encontrar eso y vamos con wonder woman y eso que yo estoy viendo más la serie de flash y super girl pero ahí estoy viendo que pasará en los próximos capítulos así que bueno hay que esperar que sucederá con los personajes si han visto flash bueno les podría contarle una cosa de los capítulos pero si no lo han visto no lo no lo diría para no es por liar la serie y claro no 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 puedo decir nada si no han visto flash yo digo que que es mejor que cierren el vídeo y que no lo vean si quieren ser spoileados si flash combate con el con el flash reverso así que es el enfrentamiento bueno ahora se apuntará el vídeo bien 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 es no es un juego no y vamos a ver con black adam igual estuve revisando a caen por google en el que en el justice 2 hay un roster no perdón youtube quiero decir si en youtube que como se llama hay una variedad de personajes ya me quiero comprarme el segundo juego para poder jugarlo y que quien personaje tiene así para poder disfrutarlo y también traerlo al canal así que bueno si hay una posibilidad de traerlo ya lo podemos traer sin ningún problema el único problema es el online claro no no se puede ya que hay que pagar y todo bueno una costumbre pero si queremos jugar online en la descripción dejaré los juegos los que sí juego online para que un día podamos jugar puede ser en detrás de cámaras ahí me dicen bueno es que ya no juego es el forno y se igual me disculpo si no juego al forno ya que el corazón del juego me tiene atrapado y así la historia y bueno lo dijo bien claro vamos con linterna verde en serio un skin y eso que ni siquiera usan las skins acá en el juego claro que aún no estoy acostumbrado a usarlas a cada cuando cuando lo grabó y y eso no estoy acostumbrado pero si estoy acostumbrado a las del mortal kombat no sé por qué ya que son muy llamativos pero acá como bien no sé pero voy a tratar de jugar más con los skins pero voy a hacer en la práctica y ahí jugarlo y como hay una moraleja los videojuegos solamente lo tienes que disfrutar no te estreses ya que eso no te hace bien al jugar y tomar harto el líquido y comer algo ya que eso te ayuda para que no quedes con hambre bueno hay unos consejos para qué de parte de mí pero qué buen diálogo bueno la verdad como si el skin bien llamativo ya empezó a ladrar un perro dieron un oscar porque está diciendo la victoria hay no ya empezando a ladrar los demás no ya empezó el ataque a veces cuando ladran suena chistoso en serio cuando quedan como mucho rato ya así como que tienen razón como que es raro pero te hace reír wow ese skin sí que wow está brutal pero en serio me convenció pero lástima porque ya jugamos ya usamos a flash en un en un vídeo sí 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 y no bien y se lo dijo en la cara Ya Vamos con el poder de Raven Vaya, eso sí que fue brutal Ok, bueno fue un golpe de abajo pero igual puede ganar Aquaman Ah, les comento Que ayer No, 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 creo que fue el miércoles si no me equivoco Se cayó la Plataforma, no sé por qué Como que igual me comentaron Que eran por muchos streams Haciéndolo de la Playstation 5 Y eso como que Me fue impactado con la noticia Que se cayó la YouTube Y de repente Se me pegaba algunos videos que estaba viendo Estaba viendo uno de ¿Cómo se llama? De unos juegos Que Que a mi me gustan Y me pareció raro que no cargaba los videos Y de ahí supe que Claro, se había caído la plataforma Y ahí descubrí la La razón de por qué me estuvo fallando Y yo pensaba que era el wifi Y claro O sea, yo pensé que era el wifi Y dije ya Más encima tuve que apagar La consola También mi laptop Ya que Si no podía ver nada por YouTube Decidí apagar todo Y claro No era el wifi Era porque se veía caído Ay, el tiburón me comió Ouch Bueno Solamente me ayudó a activar El poder Wow En serio Perdió con Con una pose Bien épica Un aplauso por favor Con Aquaman Que Me dio un gran combate A pesar que dio Si Una pose Que jamás Vamos a olvidar Es una referencia a Thor Parece Ah no Pero Thor es de otro universo No sé que hubiera pasado Si Marvel estuviera con DC Wow Sería épico Ver eso Es como Bueno Sería un gran crossover También Pero Yo diría que Sería un gran juegazo Si hicieran un crossover Con Marvel Con DC A pesar que también lo hicieron Con el de Mortal Kombat Que También Fue uno de los mejores Y para algunos Algunos peores No sé por qué Pero Para lo que sí le gusta Los juegos de pelea Eso sí Ya que Darle un gusto bueno Y darle oportunidad A un juego Ya que eso Me dan más ganas De probar un título nuevo Cuando yo tuve la Playstation 3 Yo estaba ansioso De tener el Mortal Kombat 2011 Después de eso Cuando me compraron El Complete Edition Después Me llamó mucho la atención El de Versus DC Universe Y justamente Lo pensé dos veces Y me lo compré Y claro Un gran juegazo Y eso que Para mí Fue una sorpresa Y claro Los crossovers Para mí Sí Me gustan Igual como el Marvel vs Capcom Que también Uno de los mejores También Y puede No sé Comprarme el 3 De la Playstation 3 Y no sé Si lo voy a subir También al canal Pero depende De cómo lo vamos a hacer O grabar Con capturadora O con celular Ya que En la misma consola No tengo una capturadora Para grabar Y eso que Requiere Algo Que Pueda hablar Con micrófono Pero La capturadora Que tengo No me permite Grabar la voz Eso es lo malo Y sí Pero Estoy haciendo Todos los Los métodos Posibles Para traer Los juegos De la Playstation 3 Ouch Eso sí que duele Bien Ay el Guasón Sí que Igual Como que No Como que No le da La 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 cosa De perder Más bien Dicho Muy pronto Vamos a utilizar El Capital Marciano Que parece Que no lo había usado Así que Próximamente Capital Marciano Bien Lo que sí Me pareció Curioso Que el Guasón En el Mortal Kombat 11 Puede Ejecutar Fatalities Y eso Que Que en el Versus De ese Universe Había una Versiones Que estaba Censurada Y la otra Que era Sin censura Y también Lo curioso Que hicieron Ese Fatality En el Complete Edition Del 2011 Mortal Kombat Y la verdad Que No Fue Impactante Lo hicieron Pero solamente Con Changson Sí Ese Fatality Fue Uno De los Mejores Que han Hecho Y yo sé Que a veces Con los Fatality En el Universe No cuadraría Mucho Con el Juego A pesar Que los Superhéroes Tenían El Heroic Brutality Y exactamente Bien Vamos Riven Tú Puedes Ya Falta Poco Para El Final Ay Pero Estoy haciendo El mismo Ataque Dos Ves Ya Le damos Eso Yo traeré El orden Amplificando Tú Sabía que iba a pasar A pesar que tenía Lo A pesar que había usado La mía De los Poderes Ya Vamos De nuevo Wow En serio Bueno Ustedes Ya saben Esta parte Aquí Bueno Bajar El volumen Más bien Dicho No Hablar Quiero decir Ya Vamos Con el Final Del Personaje Y Que Relatos Nos Darán Ganar La batalla Contra Superman Le costó Mucho A Raven La Cantidad De Energía Demoníaca Requerida La Abrumó Cuando Recuperó Conciencia Miró A su Alrededor Cautelosamente Su Entorno Era Una Ruina Infernal Cerca De Ella Estaba Su Padre Trigon Raven Lo Había Llamado Sin Saberlo Durante La Batalla Trigon Le Agradeció A Su Hija Entonces El Invocó A Un Ejército De Demonios Y Se Dispuso A Destruir El Resto Del Planeta Wow Buen Final Me Dejó Impactado Y No Se Que Decir De Final Yo Le Doy Un Diez Y Me Encantó Cómo Le Hicieron Las Con Las Imágenes Que Pusieron No Son Brutales Bueno Chicos Aquí Nos Despedimos Y Bueno Nos Tenemos Viendo Manera En Directo Y Que Lo Podemos Disfrutar Así Que Cuídense Los Quiero Un Abrazo Fuerte Y Sayonara Bye Bye Mis Niños Adiós Adiós Gracias.